¡Gracias! Muchas gracias. A mí también me da mucho gusto estar aquí y que se le haya ocurrido a Lucio y a este seminario hacer, creo que será la primera vez que hacemos un homenaje de esta naturaleza a Antonio Gramsci, por lo menos en nuestra facultad, desde luego, no sé si en algún otro lugar, pero es de llamar la atención porque aquí hemos tenido el acierto desde hace muchos años de haber incorporado a nuestra currícula, digamos, el estudio de Gramsci, cuando en otros lugares esto no ocurrió, desde luego en México, pero en otros lugares hablo de otros, de muchos otros países. Y creo que fuimos, de alguna manera, pioneros en eso y sin embargo, sin embargo, autocríticamente, los aquí presentes estudiantes, ahora lo dicen yo, los jóvenes más, sí, hemos desplegado poco esta figura, el reconocimiento a esta figura tan importante, tan trascendente en el pensamiento social, político, social, y en particular dentro de la corriente marxista. Pero yo lo ubicaría en el pensamiento de Gramsci, entonces me da mucho gusto, espero que este sea el primero de muchos otros que tenemos que hacer, porque efectivamente tenemos mucho camino que recorrer, y lo expresaba muy bien Máximo ahorita, frente a ese Gramsci deslavado, ese Gramsci manipulado, al que se le puede agarrar un cachito y mucho por un lenguaje al que se vio obligado a recurrir, otro no, no estaba obligado, sin embargo eso, encontró una beta de enriquecimiento con un nuevo lenguaje, pero esta forma fragmentaria de su obra, estas condiciones en las que se ha dado a conocer la obra misma de Gramsci, con dificultades, con imparcialidades, etc., todo ello nos obliga aún más a trabajar, a trabajar a este gran pensador y desde luego a asombrarnos cada día más de cuántas claves, cuántos elementos, cuántos aspectos de la vida cotidiana que en nuestros momentos estamos viviendo pueden ser analizados, comprendidos, recreados, transformados con la ayuda de un pensador como Antonio Gramsci. Entonces, quiero felicitarlos y plantear que espero que sea un compromiso a desplegarnos más en esta actividad y creo que ahí Lucio tiene varios proyectos, en fin, que apuntan hacia allá y me parece muy importante. También me da mucho gusto estar aquí con Lucio y con Máximo porque además, ya lo decía también Máximo, pues hemos trabajado juntos muchas cosas y en muchos aspectos y de alguna manera me siento en esta mesa pues de manera complementaria que podría haber dicho mucho de lo que dijo Lucio, mucho de lo que dijo Máximo. Y que de alguna manera puede articular, efectivamente es una manera de ver a Gramsci y creo que hay que decirlo sin ambajes, es una manera de entenderlo y de comprenderlo que en justicia creemos que es el Gramsci que tiene todo este potencial, toda esa potencialidad. ¿Cuál es la potencialidad? La de la transformación de la sociedad. Yo creo que es muy importante que entendamos a Gramsci como parte de una nueva corriente que en su momento está emergiendo dentro del pensamiento marxista. Que mucho de su novedad, de su originalidad, está en un proceso de desarrollo crítico que él realiza de cómo se ha leído la obra de Marx. Es de alguna manera, con otros de esta corriente, de distintos momentos, pero más o menos contemporáneos unos con otros, digamos, Gramsci es el joven de la pandilla, en los que se está volviendo a Lucio Máximo, en que se busca releer muchos aspectos y muchos elementos que habían sido en el camino, un breve camino todavía, fíjense ustedes, en Marx mueren en 83, estamos hablando de finales, principios del siglo XX, en donde ya algunos de sus elementos han quedado en el camino abandonados, soterrados y muchos otros también deformados. ¿Cuál es la clave para esta corriente, y para Gramsci de manera muy explícita, para esa recuperación de lo que ellos consideran el pensamiento fundamental, el pensamiento transformador, revolucionario, esa energía, esa potencialidad, esa gran irrupción que significa el pensamiento de Marx? Es, es voltear a ver la lucha de masas, anclarse en la lucha de masas, encontrar en estos sujetos diversos, complejos, esas tendencias, es, por lo tanto, la filosofía de la praxis, son las tesis los que van a estar sustentando mucho de su quehacer. Es una corriente revolucionaria, porque ya para entonces hay quien no tiene una concepción revolucionaria y se dice marxista. Y Gramsci, por eso yo también partí en mi intervención, del impacto que tuvo en él, si no muy joven, la revolución rusa, y cómo la lee, la capacidad que tiene de leer que esta revolución no es una revolución más de minoría, etcétera, que podría parecer, que todavía hoy nos vende la revolución rusa como un hecho, un acontecimiento que llevaron a cabo unos cuantos audaces, esos bolcheviques audaces, que tomaron el poder. Y Gramsci, siendo muy joven, está impactado justamente por ver que se trata de una gran acción de las mayorías, pero que tienen una connotación muy particular. No es una acción multitudinaria, tumultuosa, sin dirección alguna. Son masas que están actuando con una dirección política, con una estrategia política. Son masas que se están apropiando de un pensamiento. Son masas que se están apropiando de intelectuales, de cabezas pensantes extraordinarias como es la él. Eso es lo que le digo. Y no como la acción de unos audaces, insisto. Que ya se decía en aquel momento. Ya se decía, es que estos son, y se leen las claves de la política, siempre se leen desde donde está la visión dominante. Era un asunto de los bolcheviques que no sabían conceder, que no estaban negociando, que estaban llevando las cosas a unos niveles peligrosos, que, bueno, si ya había habido la revolución de febrero en 1917, donde ya se estaba armando un gobierno provisional, una cosa pactada entre muy diversas corrientes, que superaban por fin el régimen autocrático zarista, que, que, que estaban haciendo estos señores bolcheviques que querían ir más allá y que entonces se negaban a que la revolución entrara en reposo en ese gran era parte de un ánimo de más. Y eso es lo que no unos irresponsables, voluntariosos, jacobinos en ese mal sentido, ¿no? La audacia que quiere dar el golpe de mano o blanquistas, que sería la siguiente connotación, la blanquismo vendría también del jacobinismo en estas acciones así de contundentes, explosivas y voluntariosas, sino expresión de un estado de ánimo, de una necesidad de esas masas en acción. Es otro lugar desde donde está parado para ver un mismo fenómeno que se está analizando. Yo creo que ese es el punto de partida que lo inscribe porque es el mismo lugar desde donde Rosa Luxemburgo ve la revolución rusa. y desde luego desde donde lo está viendo de ahí. Pero ellos están de fuera Rosa haciendo una serie de señalamientos críticos pero también asumiendo que ese es el camino marcado por grandes masas de trabajadores de la ciudad y el campo y que es el momento de esas masas y que la revolución rusa está inaugurando de manera muy franca no es el primer hecho pero sí de una manera muy franca muy abierta muy contundente la presencia de las grandes mayorías en la lucha política y que esto desde ahí es de donde hay que analizar un montón de cosas y ese es el momento del Estado y esto es el momento que ve sobre la subalternidad etc. desde donde está parado y creo que eso es lo que lo describe en una corriente revolucionaria porque es desde donde se está viendo es ese horizonte que puede explotar que nos dice a ver esa baleta que los mismos fenómenos sociales pueden no ser analizados de la misma forma por cómo está uno ubicado y creo que eso es lo que lo hace no que simpatice o no simpatice que diga o no diga lo mismo que Lenin no eso es eso es intrascendente desde luego que la figura de Lenin en vida de Gramsci era una figura muy impactante el líder de una revolución triunfante eso no se había visto en la historia de una revolución de las mayorías de los trabajadores al nombre de los trabajadores triunfante eso no se había visto entonces desde luego que esa figura conforme va pasando el tiempo y además se muere pronto bueno pues se convierte cada vez en algo en una bola de nieve que no para de crecer pero eso no eso es anécdota eso incluso él no va a caer es lo interesante por esta capacidad crítica que que marca a Gramsci en esta adoración en esta canonización descubre que es su par en el terreno de la lucha política por eso lo que va a destacar más de Lenin es su aporte práctico si como un momento pero porque en el fenómeno que se ya empieza a desarrollar también hay una visión de que Lenin ha venido a completar a Marx en un sentido de que realizó un conjunto de preceptos y de ideas de Marx aquí no aquí aquí está reivindicando Gramsci la acción en sus impactos teóricos ese punto de partida que tiene también Marx ese punto de partida de la praxis y en esa medida valora la acción de Lenin y de los bochelites por lo tanto la revolución rusa para él es también un gran acto de conocimiento no una cosa en la que se impacta políticamente y hay que seguir y repetir lo que ellos hicieron y lo que no es un gran acto de conocimiento que permite ver muchas cosas y que hay que aprovechar para verlas no simplemente para decir ahí está la meta esa es la manera que tenemos y vayamos a hacerlo que es muy frecuente hasta nuestros días entender grandes movimientos sociales revoluciones importantes etcétera como patrones a seguir Gramsci no Gramsci considera que es un gran acto de conocimiento y que por lo tanto lo que nos permite es conocer y encontrar las peculiaridades lo particular y descubrir lo universal creo que ese es un punto de partida que va a marcar muchísimo desde luego esto implica en su vida como ustedes saben que se hace socialista y que perdón pronto va a ser parte de la corriente que están inaugurando estos que he mencionado y muchos más que es la corriente comunista rompiendo con la socialdemocracia que venía siendo digamos el gran paraguas en el que se abrigaban todos los marxistas la revolución no usar la guerra primero la idea sobre la guerra en la primera guerra mundial va a ser el gran acondicionamiento de ruptura en el seno de estas corrientes políticas y del movimiento obrero europeo y Gramsci está adscrito a esa corriente que está irrumpiendo con una fuerza muy impactante yo lo que quiero es que cuando hablamos de esta corriente comunista bueno pues esta tuvo su historia y sabemos en qué derivó y etcétera pero no estoy hablando y el comunismo es en cada momento una cosa diferente o está marcado por cosas que tenga orígenes y Gramsci es parte de esta corriente comunista que está reivindicando esta acción como una acción que puede irrumpir que no tiene por qué ser en un esquema determinista hay una visión del marxismo dominante en la segunda internacional en la segunda internacional socialista en la que el marxismo está siendo entendido de una manera positivista que marca plazos tiempos periodos de manera regular y la revolución usa rompe todos esos esquemas y desde luego hay quien por eso la ataca la considera una audacia 70 o 80 años después decían ven tuvimos razón hicieron aquello cuando no debieron haberlo hecho y por eso pasó todo lo que pasó con el comunismo desde luego esta es una manera muy antimaxista y lo último que hubiera pensado un Antonio Gramsci ¿por qué? porque entre otras cosas de lo que nos va a dotar la obra de él es de capacidad de análisis específico histórico de los procesos y no de esta visión que nos hace universales que nos hace atemporales que nos hace este venidos de quien sabe bueno esta es un poco la introducción pero me estoy metiendo en el terreno de lo que es esta idea de la lucha política de la lucha de masas para Gramsci y sobre la cual él se interroga algunos de los aspectos ya los mencionó Máximo en relación con esta construcción del concepto que es lo que busca con el concepto de su alternidad pero hay muchos otros elementos que nos que nos deja la obra de Gramsci porque cuando él se plantea la lucha política como un problema no como algo vago no como algo que no se pues sobre lo cual no hay nada que cuestionar se da o no se da la dirigen o no la dirigen la verdad es que en esta corriente a la que estoy adscribiendo a Gramsci porque él se adscribió el comunista hay un gran debate entre ellos lo hay en Rosa Luxemburgo lo hay en Lenin porque son hombres y mujeres metidos en la lucha política en donde los retos son muy grandes y equivocarse tiene un alto costo y ellos son conscientes de eso y están viendo irrumpir como un nuevo momento una peculiaridad con la que se está inaugurando el siglo XX esa erupción de grandes masas de una manera cualitativamente diferente que está transformando la política misma lo que se venía conociendo como política y que ha formado extraordinarias poderosas organizaciones que que brotaron como hongos así de una manera muy impresionante en el seno de los trabajadores europeos y que están encontrando que con ese instrumento político están teniendo o logrando grandes avances cuando llega la revolución rusa y a la cabeza de ella lo visible de ella es justamente ese partido bueno vuelven locos ¿verdad? de emoción todo esto es cosa que ahorita nosotros desde luego que aquí nos suenan los partidos políticos y que tenemos que ubicar históricamente para saber lo que en aquel momento era porque son parte de esta erupción en una erupción que es muy creativa que está creando cosas se creó se creó los sindicatos creó los partidos crea instancias culturales no de todo eso se está nutriendo Gramsci son es una acción de esas masas y que no son unas masas amorfas ya lo decía este más son masas que tienen un núcleo duro que es la clase obrera industrial que tuvo su momento ese momento creativo ese momento profundamente activo que fue capaz de producir estos inventos sociales y políticos y a partir de ello poner por primera vez en la historia del capitalismo la posibilidad de superar casi nada y de superar la dominación misma emancipar al ser humano eso es lo que se propone no emancipar a este grupito como venía siendo la historia de la humanidad veinte siglos y más sino emancipar al ser humano eso es una gran meta unas grandes y profundas visiones que están representando estas masas organizadas educadas que están buscando transformarlo todo de manera que no hay veto o no debe haber veto en los espacios políticos sociales etcétera culturales y eso es de donde está abrevando el pensamiento de Gramsci para hacernos un conjunto de reflexiones y de propuestas que son realmente importantes ¿por qué? porque de pronto además a Gramsci le toca vivir de manera muy directa la otra cara de la moneda de las acciones de masas está el momento de la revolución rusa ese triunfo esa capacidad creadora de masas autoorganizadas y conscientes etcétera 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 y por otro lado la erupción de masas que frente a una crisis hegemónica no producen una revolución de ellas es decir el fascismo sino otra cosa otro fenómeno de tal manera que tenemos que tiene la capacidad de ver estas otras formas de acción de masa sobre las cuales viene a alimentarse esa problematización de lo que significa la lucha política por eso por eso es tan fino el análisis que puede ya sentarse a hacer en las condiciones obligadas tranquilas de la cárcel es tan fino el análisis ya no bastan los primeros elementos para entender cómo pueden los trabajadores organizarse organizarse crear estos grandes y poderosos instrumentos y después en consecuencia ir diseñando una estrategia revolucionaria que les dé el poder y que a partir de eso se construya una nueva sociedad sino que pueden ir cumplir esas masas y esos mismos partidos transformarse en lo que sería una estrategia contraria y ajena a lo que se entiende como intereses de los trabajadores ahí Gramsci nos propone ver fino nos propone ver tranquilamente las cosas cuidadosamente las cosas autocríticamente y y hay un montón de instrumentos un montón de instrumentos en la obra de Gramsci y de caros para entender estos fenómenos por eso por eso esta esta invitación que decía yo al principio de seguir recuperando a Gramsci viendo y desplegando mucho más este este recuperarlo y sentirnos orgullosos de que estamos estudiando a Gramsci no es una mera acción de quien quiere a Gramsci que yo si lo quiero sino de la necesidad que hoy tenemos de recorrer ahí porque hoy no podemos ver las cosas de manera gruesa y se ven de manera gruesa no podemos seguir aceptando el análisis de lo que es la política de lo que son los partidos de lo que son las acciones insurreccionales o de emergencia de la lucha de masas etcétera sin instrumentos de análisis tan valiosos como los que nos da el tono de la lucha ese es el es el es el que si recurrimos a estos instrumentos que nos dan analíticos podemos entender de otra manera lo que está ocurriendo hoy y poder incidir sobre eso que ocurre hoy porque son tan apabullantes y con esto quiero terminar porque hay muchas cosas que podría decir más pero son tan apabullantes los fenómenos que estamos viviendo son ese momento dice Barcelona de la no política y esa no política a quien le sirve que es lo que permite como combatimos esa no política como refundamos la política como nos proponía ¿cómo hacemos una actividad de la cual podamos sentirnos orgullosos por ser una acción emancipadora no una administración de intereses como está en el palabras de Pedro Barcelona creo que la obra de Gacha nos permite que es una correlación de fuerzas que son las organizaciones políticas como se construyen que implica el análisis de estas formaciones y de esas acciones que es lo que lleva efectivamente a una lucha de masas a transformarse en su contrario todo de alguna manera acertar y no el dominio porque no es blanco o negro es en una acción a nombre de un socialismo que no sé qué se llamaba el nacional socialismo pero en fin allí hay una problematización que hoy nos permitiría porque nos ha sido de nueva cuenta arrebatada decía yo la acción política en este gran sentido que tenía en la obra de Gramsci y por tanto sobre todo a los jóvenes yo los invito muchísimo a que los releamos como para tener esos instrumentos que nos permita rescatarla tomarla de nuevo en nuestras manos porque la hemos dejado y gracias a eso el dominio se despliega gracias aplausos aplausos aplausos